Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al segmento de Yoga Consue a través de PBO. Hoy vamos a hacer una asana con posturas básicas de yoga. Así que acompáñame. Colócate parado, ahí donde estás. Inhala profundo y lleva tus manos en Tadasana, estirando los dedos y recibiendo la energía con el pecho estirado. Inhala profundo, semi flexiona las rodillas para estirar y hacer una palmada arriba. Haz un batman, una curvatura de tu espalda. Mira hacia atrás. Regresa con estas manos juntas en postura de Namaste. Ahora te voy a enseñar la postura de silla. Vas a flexionar tus rodillas en postura como que estuvieras sentado. Hacia atrás. Eleva tus brazos, los dedos juntos, mirando hacia el cielo. Siéntate, inhala y exhala. Vas a tonificar las piernas, fortalecer tu ombligo, el cure. Y también toda tu respiración en conjunto. Va a fortalecer tu cuerpo y también tu energía. Inhala. Abre tus brazos y lleva tu cuerpo en pinza. Lentamente lleva tu pecho hacia las rodillas. Inhala. Inhala y exhala. Mira hacia adelante. Y ahora manos en el mat de vitos. Y vas a hacer un paso y luego el otro para colocar tus manos. Y termina en plancha. Postura de Shaturanga. Haz una plancha. Lento. Inhala. Inhala. Exhala. Vamos a hacer ahora cubra. Lleva tu cadera. Déjala en el mat. Glúteos totalmente activos. Mira hacia atrás. Mirá hacia atrás. Curvándote. Estirando el cuello de los hombros. Muy bien. Regresa de la cubra. A postura de niño. Sentándote sobre tus talones. Mirando hacia abajo. También puedes regresar tus brazos hacia atrás con la frente en el mat. Postura de niño. Para relajación. Para también relajar la espalda. Coloca las manos en el mat. Coloca los dedos en el mat también. Y eleva las caderas. Estira las piernas. Esta postura y mete tu cabeza entre tus hombros. Esta postura puede separar las piernas. Postura de perro. Mirando hacia abajo. Esta es la primera parte de posturas básicas de yoga. Para saber de clases particulares, individuales y personalizadas. Búscame en las redes como sugerzi. Z-U-G-H-R-S-I. Estoy aquí para ayudarte cuando más lo necesites. Muchas gracias.